¿Qué pasa si existiera un desequilibrio? Como lo dijimos, un desequilibrio total. Considero que es algo fundamental la división de los poderes en este país, ya que gracias a eso existe una buena armonía dentro del derecho y de nuestra constitución para todo el país. Yo creo que este tipo de encuentros les ayudan a poder entender cómo funciona el mundo judicial, en el mundo laboral y no solo en lo teórico que puedan ver o podamos ver dentro de una institución. ¡Gracias!